Hola, hola, yo soy Diana Velázquez y nuevamente les traigo un video con Dollar City. Aquí sí vamos a ver los precios más precisos de las cositas que les muestro, porque esto ya es lo último, lo que nos agarró a los que no hemos decorado en diciembre, así que espero que les guste mucho este video. Y bueno, vamos a comenzar con la cocina. Como ven, hay muchas figuritas, evidentemente navideñas, para hacer galletas, pastelitos, para decorar los cupcakes, estos limpioncitos, toallitas, agarraderas de ollas y bueno, de todo. Ahí para decorar chévere nuestra cocina. Estos caminos que no estaban en el otro video, me parecieron también muy bonitos en su estampa y muy tradicionales las campanitas y la típica flor navideña. Ahora les muestro estas otras balaquitas que salieron, ahí ya podemos ver los precios. Vemos de reno, vemos esta gorra con mucho flow para esta navidad. Y ahora vemos un gorrito de santa un poco extraño, con unas pompitas ahí, yo no me lo pondría la verdad. Botitas nuevas y sencillas, que nos dan paso a las cositas para nuestros amigos peludos. Estos son ajeros porque suenan al apretarlos y no estaban la vez pasada y me parecieron muy bonitos. Vemos más vinilos, stickers, cosas para decorar ventanas y regalos y lo que queramos. Más muñequitos, este duende me pareció bonito, les dije que no me gustaban los duendes, pero este está como llamativo por la naricita. Más peluchitos, un reno gordete y peluchuto. Y ahí podemos ver el precio, $16,000 pesos. Por acá se nos cruzan más stickers, muy bien hechos, bien terminaditos. Ahora llegan estos bastoncitos que la verdad no sé para qué son, como para poner al lado del árbol, en el jardín, no sé, podría tener varios usos. Igual que estos letreritos que son como muy para jardín. Entonces supongo que los bastoncitos también. Este moño me pareció súper bonito, se ve muy finito, durito, en un material muy muy lindo. Llegan estos soportes para guirnalda, que me parecieron muy extraños, la verdad nunca había visto. Y bueno, aquí llegan estas donas, me parecieron muy lindas. La vez pasada les había dicho que no habían cositas de estos colores no tradicionales, que también me parecen bonitas. Y como pueden ver, todo súper económico. Yo tengo esa cajita que viene con tamborcitos, moñitos, regalitos, que los utilicé para decorar el árbol de palo que hizo mi esposo, que ya les había mencionado, que quedó espectacular. Y llega este trineo que no estaba en la sección de cajas que les mostré en el video pasado. Igual que todas estas bolas gigantes, súper bonitas y llamativas. Que como ven, hay de todas las formas, tamaños, bueno, casi todas aquí son gigantotas. Pero hay de diferentes colores, hay tradicionales, también azules, verdes. Volvemos a encontrar estas botitas que me encantaron. Piñas, lágrimas y de todo. Y aquí les muestro un tarjetero más para Santa. La vez pasada les había mostrado el rojito que sale ahí al lado. Y esta vez también vienen estas lucecitas como de madera, súper bonitas. Junto a estas cajas de regalo, que no son muy de mi gusto, pero podrían verse bonitas dependiendo la decoración. También está este arbolito, súper económico, muy llamativo. Junto a estos otros arbolitos, más bolitas como las que habíamos visto. De diferentes tamaños, texturas. Estas me parecieron muy, muy lindas. Tipo escocés, que llegó muy, muy en tendencia. Y que está más o menos desde el año pasado o antepasado, pisando fuerte en Navidad. Estos arbolitos, súper sencillos. Me parecen muy lindos para decorar diferentes espacios en nuestra casa. Igual que estos arbolitos de maderita, que se parecen a algunos de los letreritos que les muestro en el video pasado. Y que también se parecen, obviamente, a estos de maderita a $8,000 pesos. Que tienen diferentes mensajitos y que son súper decorativos. Este de Noel, de mis favoritos en cuanto a textura. Muy bonito y también me pareció muy, muy económico. Y aquí llegaron unas bolsas navideñas muy bonitas para dulces, para regalos, en fin. Estas coronas que están muy lindas también, tradicionales, con sus piñitas. Más cintones, papel de regalo. Estos son como unos individuales, si no estoy mal. Y finalmente esta estrella que le da el toque a nuestro árbol de Navidad. Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Ve comentando lo que fue lo que más te gustó. Definitivamente dolar si me tiene de todo y para todos los gustos. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden que también hay videos de mi niso, de parabela, de mi pillaje. Y de un montón de cosas, no solo en el canal, sino también en todas mis redes sociales que van a salir por acaso. Bye.